Ahora que empieza el año, quizás es un buen momento para buscar trabajo en el mundo de la programación y del desarrollo. En este sector hay empleo continuamente, unas veces más, otras veces menos, unas veces mejor pagado, otras veces un poco menos. Pero siempre es una buena salida, sobre todo si estás dispuesto o dispuesta a aprender continuamente. Cada año surgen nuevas tendencias que nos hacen continuamente tener que seguir estudiando y reciclándonos. En este vídeo te quiero mostrar cuáles son los lenguajes de programación más importantes si estás buscando trabajo, ya que con ellos tienes empleo 100% seguro, sean modernos o antiguos, eso da igual. Lo que nos importa en este vídeo es ver cuáles de aquellos te aseguran un puesto de trabajo. Mi nombre es Carlos Azaustre y en este canal de YouTube encontrarás muchos más vídeos y tutoriales sobre programación web y JavaScript. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. Para hacer este listado me he basado en la encuesta que se hace a desarrolladores de Stack Overflow. Es una encuesta que se hace a nivel mundial cada año y que recoge las tendencias en el sector tecnológico, desde el punto de vista de personas que están aprendiendo o estudiando las tecnologías y de igual manera aquellas personas que están activamente trabajando con ellas. Como puedes ver hay una sección dedicada a cuáles son las tecnologías más populares y sobre todo la que nos interesa es esta, programación, scripting y lenguajes de mercado. Es interesante ver que los resultados de esta encuesta están divididos entre profesionales del desarrollo y personas que están aprendiendo a programar. En este vídeo vamos a basarnos en las respuestas de profesionales ya que buscamos lenguajes de programación que se estén usando actualmente y que por tanto te aseguren un puesto de trabajo. Como indica más arriba en estos resultados se mezclan lenguajes de programación, lenguajes de mercado y lenguajes de scripting. Por lo tanto el listado que voy a hacer vamos a quitar algunos de aquí y unir otros para así hacer un listado de cinco lenguajes de programación que te van a asegurar un trabajo en 2023. Vamos con el lenguaje de programación número 5 que te puede asegurar un puesto de trabajo. Ese es PHP, es igual de avalado que y criticado por los desarrolladores. Aunque no te guste, PHP se utiliza a día de hoy en prácticamente todo internet. Muchos de los sitios web que conoces están hechos con WordPress y WordPress utiliza PHP. Saber este lenguaje de programación te va a permitir trabajar con este CMS, crear plugins, etc. También es cierto que ha evolucionado mucho. Muchos de nosotros, incluido yo, nos hemos quedado estancados en PHP 5 pero ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y actualmente existen frameworks para trabajar con este lenguaje que hacen que su experiencia de desarrollo sea mucho mejor que años atrás. Te estoy hablando por ejemplo del caso de Laravel o Symfony. Si tienes experiencia en este lenguaje y actualmente no tienes trabajo, puede ser una buena forma de entrar de nuevo al mercado. Aparte de con WordPress, con estos frameworks puedes trabajar desde el lado backend o de servidor en el desarrollo de aplicaciones web. Ahora vamos con el cuarto lenguaje, aunque en este punto voy a unir varios lenguajes de programación que más o menos son similares o tienen el mismo objetivo, aunque son de empresas diferentes. Te estoy hablando del caso de Java y de Cysarp. Ambos lenguajes están pensados, igual que PHP, para aplicaciones de backend. Java viene de parte de Oracle y es muy estudiado en carreras universitarias de informática, programación, etc. Por lo tanto, si actualmente estás estudiando y estás estudiando con Java, vas a tener acceso a muchas ofertas de trabajo en el entorno empresarial. Pueden ser mejores o peores que otras, pero sin duda es una primera experiencia que te puede ser muy valiosa. Del lado de Microsoft tenemos Cysarp y un entorno de desarrollo o framework muy asociado con este lenguaje es .NET. En este caso, Java es multiplataforma y Cysarp y .NET están enfocados más a entornos Windows. De la misma manera, está pensado para entornos empresariales, pero basándose en otro sistema operativo. Así que aquí ya depende de tus preferencias, pero sin duda ambos lenguajes te van a proporcionar ofertas de empleo. En este grupo también metería a Kotlin, que es una evolución de Java y que te permite hacer lo mismo que harías con Java, pero con menos líneas de código y de una forma más moderna. Por tanto, si vienes de Java y quieres reciclarte o incluso quieres introducirte en este mundo utilizando este nuevo lenguaje de programación, es una buena opción. Es muy conocido para crear aplicaciones móviles con Android, ya que Android utiliza Java, pero también puede ser utilizado en el backend. Por tanto, si quieres aprender un nuevo lenguaje de programación, Kotlin sin duda puede abrirte muchas puertas. Vamos con el tercer lenguaje y ese es Python. Python es un lenguaje muy versátil, ya que lo puedes utilizar tanto en el backend de aplicaciones web, utilizando frameworks como Django o Flask, así como creación de scripts y sobre todo, lo que ha hecho cada vez más popular a este lenguaje es todo lo relacionado con la ciencia de datos y el machine learning, que es lo que nos lleva también a la inteligencia artificial. Sin duda es un campo que hoy día está en su momento más importante. Estamos a principios de 2023, pero teniendo en cuenta la evolución de los últimos meses del 2022 con todo lo referente a inteligencia artificial, sin duda es un sector en el que invertir tiempo y esfuerzo. Tener dominio de un lenguaje tan versátil como puede ser Python, que te permite moverte en varias áreas dentro del mundo de la programación, te va a asegurar un puesto de trabajo sí o sí. Nos acercamos a la recta final y en el número 2 voy a incluir SQL. Pareciera que SQL no es un lenguaje de programación, sino que está más orientado a bases de datos, pero tener conocimiento de este lenguaje te puede abrir muchas puertas. Las bases de datos son una parte muy importante dentro de las aplicaciones web. Saber hacer queries correctas y eficientes para atraer datos es muy importante. Normalmente esto se relega a programadores backend, pero cada día tenemos más datos que procesar, de ahí el Big Data. Y unido al anterior, con todo el tema de Machine Learning, entrenamiento de datos e inteligencias artificiales, tener un buen dominio de SQL te puede asegurar un puesto de trabajo muy importante y muy bien remunerado. Así que si quieres investigar más sobre eso, es muy buena opción. Y por último, el número 1, cuál sino JavaScript. Podemos incluir JavaScript y TypeScript en el mismo grupo, ya que aunque TypeScript es un lenguaje de programación diferente, transpila a JavaScript y todas las novedades que trae TypeScript se irán incorporando de forma nativa a lo largo del tiempo en JavaScript. JavaScript es el lenguaje de la web y al igual que Python, es muy versátil. Está más enfocado al frontend del desarrollo de aplicaciones, pero también puede ser usado en el backend con Node.js. Por tanto, te permite ser un desarrollador full stack que controle tanto el frontend como el backend de un proyecto completo. Sí que es cierto que hay miles de trabajos de JavaScript y pareciera que tú eres uno más y que va a ser más difícil encontrar sitio ahí. Pero nada de eso. Cada día se demanda más personal y si te centras en este lenguaje y llegas a ser experto y lo llegas a dominar, tienes trabajo más que asegurado. Eso sí, JavaScript evoluciona mucho a lo largo del tiempo. Cada día aparecen nuevas librerías, herramientas y frameworks, por lo que deberías estar siempre pendiente de qué novedades aparecen. Pero sin duda es un lenguaje que te va a asegurar un puesto de trabajo. Puede ser que haya momentos en los que el salario sea más bajo que en otros, pero trabajo vas a tener siempre. Y si estás empezando a programar, estás iniciándote en este mundo de la programación, JavaScript y Python son excelentes lenguajes para iniciarse. Si me preguntas cuál te recomiendo, la verdad es que depende mucho de cuáles van a ser tus aspiraciones. Si te vas a dedicar al desarrollo web, ya sea frontend o backend, JavaScript puede ser una muy buena opción, ya que puedes entrar por la parte frontend que es más visual y en cierta manera es más sencilla, aunque tiene sus complicaciones, y poco a poco puedes adentrarte en el backend. Si empiezas con Python, te puede resultar más sencillo al inicio que JavaScript porque no tienes todo el tema de asincronía, promesas, etc. Pero digamos que ya la parte frontend te va a limitar y únicamente en el desarrollo de aplicaciones te vas a poder mover en el lado backend. Pero si tienes interés por estas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, sino que son actuales y que cada vez van a estar más en auge, como es todo el tema he dicho de Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, etc., Python puede ser muy buena opción ya que te permite irte moviendo también en ese sector. No he hablado de uno de los lenguajes, no de programación, sino de marcado y estilos que aparecen en la encuesta, que es HTML y CSS. Sin duda se requieren conocimientos de HTML y CSS si te vas a dedicar al desarrollo web, pero no lo he incluido por una sencilla razón. A día de hoy, en 2023, saber únicamente HTML y CSS sin JavaScript puede ser que no te garantice un puesto de trabajo. El empleo como tal de maquetador que existía años atrás cada vez está siendo más relegado por el perfil de una persona frontend. La parte del diseño tiene sus propios equipos de UI y UX, pero ese personal no tiene por qué saber HTML y CSS. Vendría muy bien, pero no lo va a utilizar en su día a día, ya que para diseñar no es necesario. Tienes herramientas como Figma, Sketch, etc., y conocimientos de diseño que te permiten crear esas interfaces para que luego una persona que se dedique a la programación, preferiblemente frontend, lo pueda traspasar a HTML, CSS y JavaScript. Hay muchos más lenguajes en esta encuesta que son muy importantes, pero que no he incluido en este top 5 porque me he querido centrar más en lenguajes que sí o sí te van a asegurar un empleo. Si tú vas a, por ejemplo, LinkedIn o cualquier otra plataforma, ya sea de empleo o de trabajos freelance, y buscas cualquiera de estos cinco lenguajes de programación que te he dicho junto con la palabra empleo o jobs, vas a poder ver qué ofertas de trabajo hay, qué salarios se manejan y también son empleos cuya posibilidad de trabajar en remoto 100% es prácticamente segura. Por supuesto, hay muchos más lenguajes que te pueden garantizar un empleo, pero dada ya sea su complejidad o entorno en el que se ejecuta, es más complicado que una persona junior encuentre trabajo utilizando ese lenguaje. Tienes que ser una persona que verdaderamente entienda cómo funciona el lenguaje y tenga experiencia real de uso, como puede ser, por ejemplo, C++, Go, RAS, etc. Y si nos metemos en el mundo de la Web3 y Blockchain, Solidity, por ejemplo, es también otro lenguaje muy requerido. Pero ya digo, son lenguajes que son relativamente nuevos y las empresas y proyectos que están utilizándolos requieren gente con bastante experiencia. Por lo tanto, es más complicado encontrar trabajo de ese lenguaje a no ser que seas una persona bastante experta en ese tema. Otros que no he añadido porque no son mi campo de experiencia son los lenguajes para desarrollo de aplicaciones móviles. Si quieres centrarte en el ecosistema Apple, Swift es tu mejor opción. Y si quieres ser desarrollador multiplataforma, con JavaScript tienes opciones como React Native, pero por ejemplo, el lenguaje Dart junto con el framework Flutter, cada día tiene más comunidad y proyectos que lo utilizan. Por tanto, si te interesa ese tema, ahí tienes dos vías por las que invertir tu tiempo. Y eso es todo. Espero verte a lo largo de este año en este canal y déjame tus impresiones en los comentarios sobre qué lenguajes le vas a dar en este 2023. Dale un buen like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para ver los próximos y nos vemos en el siguiente. Chao.